Continuamos ya, estamos por este lado, les vamos a enseñar la panorámica, como va quedando los adornos Ahí quiere más para acá porque está viendo para acá, ahí Ahí se, si no después nos enderezamos Bueno les decía pues aquí estamos ya con el avance, ahí está Brian y Luchi Ya Brian terminó de picar la verdura Ya, está bien Brian Y allá están las chicas, el grupo del humo haciendo comida, ahí sí que gracias Y de este lado pues estamos nosotros, solo quita estoy yo grabando Ya fui a dejar bastante aire ahí en las vejigas, está mareado me siento ahorita porque de tanto inflar vejiga Se marea uno Y pues vamos a Ahí, ahí va Está quedando bien bonito, bonito Chulo Chulo de calidad Bonito calidad Y ahí está entonces Y aquí está doña Evelyn Eso doña Evelyn Está llorando, ¿qué pasó? Vamos a ver Ay que vamos a ver ¿Qué me va a poner de este lado? Está llorando ¿Qué está llorando wey? No Está emocionada Ah No, yo pues estaba llorando No Leo Bueno, entonces acá estamos ya Estamos cocinando Cocinando ahí, prendiéndole fuego porque se apagó Sí, por eso como estaba partiendo, acabó el mechón Ah no, con eso tenías cuidado Ah Porque si está llorando una astillita en el ojo Sí Sí Peligroso Ajá Entonces, ¿qué es lo que tienen por acá weyash? Es pollito Es el pollito para el chomín Miren Ahí está el pollo y el tomate Ajá, el tomate ¿Y allá de qué lado que tienen? Sí, el chomín Vamos a ir a ver allá Vamos a ver el chomín Sí Y aquí está Marta Aquí sí le agarré el juego porque ya están luchando Ya mire Ya le eché el chomín, se ve que es verdad que se cose ¿Y ya había hecho chomín? Sí, he hecho en mi casa ¿Y cómo dijo desde hoy? ¿Cómo? Hervir No, no dijo hervir Voy a cocer Ah, voy a cocer y no era cocer era hervir Bueno, ¿cómo se diría? A ver, ¿herver o hervir? Bueno, ¿casi lo digo? Yo digo que hervir Sí Ahí está, a ver Total, de que uno dice como es Como uno le sale Ajá Y allá va a estar, eso es rápido Ahí en Evelyn se estuvo ayudando también Brian picando las verduras Y siempre Y siempre se ayudó Brian con la verdura, ¿no? Sí, viera Cómo pica Brian Es rápido Estaba viendo ahí también Sí Ya está lo que se cosa Esto y vamos a más que todo dorar las tostadas Y ya va a estar Ya va a estar Igual le damos las gracias a la muchacha que prestó acá Su cocinita, ¿verdad? Ahí la pueden Porque si no, imagínense, ya nos va a costar porque ahorita el huevo no quiere arder mucho No quiere arder Ajá Pero usted sí le sacó calor al huevo porque ya está, ¿ve? Fuebón que tiene, ¿ve? Ajá Vienen Ajá Y cuando hay, pues se le da un poquito Un poquito Cada uno pues alcanza Sí Tiene que alcanzar Bueno, Marta, ahí la vamos a dejar Vaya, está bien Si no, le vamos a quitar el tiempo nosotros Vamos Vamos Sí Ah, ahí la mamá de su suegra Muy bien, mi suegra Ah, sí También se vino para el festejo Ah, sí Se ve que lo acompañara, le dije yo a él Ah, bueno Sí, su hijo viene que sea un rato Como allá estamos con ella Ajá 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 como se acaba morir el marido de ella Ah, ahí lo estamos apoyando Ah, se le va también con usted Sí Sí Sí, León Bueno Pues entonces aquí está la mamá Qué bueno que vino Porque es un momento especial Ah, sí Una casita ya totalmente terminada Pues tenemos una bonita casa Está bonita va doña Ah, bien, está bonita Sí, lo llevo yo a él Para hacer una casa humo así Ah, sí Difícil ¿Qué consejo le da usted a su... Ah, mi muera Sí, mi muera ¿Qué consejo le da usted? Pues yo el consejo que le doy Le doy Le doy a usted en la casa Que le pide a Dios Que Dios le dio su casita Le digo yo Y ya que Dios le ha dado su hogar Pues ahí con usted su casita Que cuide la casa, ¿no? La mamá de casa, le dijo Porque no puede estar para arriba y para abajo Con los niños también No puede Ya que tienen un techo Díganme Ah, sí, así le digo yo Si los niños no tienen necesidad Le digo que estén sufriendo Le digo que anden para arriba y para abajo Y yo regaño a ella Yo le digo, mire, pide su casa Le digo yo Ya que gracias a Dios Le digo que Dios le dio su casita Le digo yo Cuídalo, digo Las chicas Le digo yo Porque la gente no le dan buen consejo La gente lo que le dan Es mal consejo El camino Entonces yo lo que le doy a ella Precura cuidar su hogar Le digo Cuida su hogar Así es Porque es Como digo la palabra Uno necesita al hombre Y la mujer necesita al... Que fuerte Como le digo yo Uno Uno de pareja Dijo Tiene que estar feliz en su casa Si Si No sé En su casa nada pasa Si así es Uno en su casita Uno en su cosadita Nada pasa Pero pues que bueno que se vino Si mire Aquí estoy Se vinieron aquí al festejo Vamos a festejar Si es cierto Ahí está Vamos a ir entonces A ver por allá adentro Vaya te encargamos la cocina Con doña Evelyn No te preocupes aquí No se te vaya a quemar el agua Viste El agua no se quema Se consume nomás Va Yo pensé que no ibas a saber Pero si Ay Dios Eso Muy bien Brian Lo voy a dejar entonces Por aquel lado Está bueno Bueno y así va quedando Ah que bonito quedó Bueno llegó la paloma Llego ahora Y el que mire una paloma El que mire una paloma Y cuando mires Las palomas Acuérdate de mí Porque en cada una de ellas Hay una pluma para ti Así es mi refrán El poema El poema Tu poema Ah si mi poema Eso yo acabo de inventarme Lo hace un par de días No es que Lo voy a patentar Para que nadie me lo ocupe Ajá Vos no vamos Bien lo que pasa es que hay mucha gente envidiosa Vos Todo quiere Todo quiere Todo quiere gratis No está bien Pero fíjate que no porque Te hace diferente Porque Solo se llama Obras de Loma Y ahí No creo que a alguien más le vaya a poner así O será que sí JAH Vos dirás que hay más obras de Loma Eso es lo que yo digo JAH Yo digo que no Fíjate que ese nombre es único Ajá Obras De Lomas La paloma Ajá Probablemente Probablemente O sea y de donde Y de donde nació el nombre de Obras De Loma De Loma Ajá Pues de lo más alto es que el loma es de lo más alto se hace cuenta que va a ser actuado bien en alto y lo está haciendo y lo está haciendo y lo está haciendo o sea que todo va conforme acuerdo a lo que se hace y como la paloma como la paloma de la paloma más grande la obra porque fíjate que la gente que tiene obras de loma se está perfeccionando cada día más sí eso sí es cada día más y o no roma y hasta nosotros nos estamos puliendo también no pero te digo pues cada día más nos estamos perfeccionando hacer las cosas más 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 bien pues sí con más que activismo con más estética sí estética porque si vos te ha dado cuenta hay casas de lámina a nivel o sea estéticamente se ve bien está bonito sí a mí me gusta cómo está y aquí está abierto no hay si hay que abierto compro si hay que estarlo entonces que lo va a dar abierto o aquí está gelatina de uva durazno y hawaiano aquí está chico y limón ¿cuál es hawaiano? esto ve un hawaiano un hawaiano ahí va a dar el hotel pásame un hawaiano ahí por favor un hawaiano ahí por favor un hawaiano ahí por favor chau hijo chau mucho gusto gracias mucho gusto está bueno pero pica ah sí esos son pitanos es durazno es durazno ¿cómo es hawaiano? ¿cuál es hawaiano? los hawaianos son estos veis estábamos echándonos un tocoyito ahorita aprovechándonos y aquí 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 estábamos echándonos un tocoyito ahorita aprovechándonos de que en la china le hubo ahora no hay más pancho dos manitas de hielo nueve vamos diez y hay miki al lado de uva hay una de durazno traía de que lleva? durazno, hawaiano y gelatina de uva los hawaianos son bien ricos esta gelatina también una gelatina? gracias Luchi usted lo quiere gracias 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 que más? que hay miki? que hay miki? hacha así es así es así es el caballero ok chicos los que están aquí chupando al lado voy a ver cómo van avanzando allá adentro vamos a ver vamos a ver cómo va la G lo que pasa es que ellos se empujan cuando las envuelven porque la O con la G se parece cuando las se inflan y en la U y en la U bueno, están colocando las letras esto es lo que son las letras y pues este de este lado está Braytan que trae Serenata no si por la claridad no se ve no buenas mira doña Evelyn tiene su refri puede poner la siguiente del lado buenas por la ventana bueno bueno entonces con la novedad con la novedad de que nos hace falta letras para completar la palabra eso nos tiene triste no viene la G no va, ¿cuándo viene? aquí en la C solo está la E esta es una Z solo se lo vamos a poner porque estamos ya a venir a comprar en la N venía una Z mire esta vamos a poner la de N ahí lo vamos a poner bueno miembros miramos que es lo que pasa aquí con las letras y completar las palabras continuamos más adelante en el otro video verán como es de que va a quedar traiga esta miembros